Como se ha hecho en las últimas semanas en varias comunas del municipio, la Oficina de Autopavimentación inspecciona obras de mejoramiento vial. En esta oportunidad, el turno fue para el Barrio La Paz en la Comuna 3. Ya es la última vía que vamos a pavimentar en todo el sector del Barrio La Paz. Vamos a presentar en el próximo informe de gestión el avance también de cuánto se ha invertido en la Comuna 3, ya lo hicimos en la Comuna 7. Y seguimos avanzando, nosotros aspiramos que al más tardar el 20 de diciembre ya hayamos completado lo que es esta primera fase de casi 15 kilómetros de vías pavimentadas en Barranca Bermeja. De acuerdo con el coordinador del programa de autopavimentación, Fernando Andrade, 492 millones de pesos se invierten en esta zona que por años esperaba el arreglo de dos tramos. Gracias a Dios somos privilegiados ante muchas situaciones, pero hoy es una realidad. Esto se venía tramitando desde el año 2014, 2015 y gracias a Dios se logró por el presupuesto nacional esta partida para esta vía. Como primera medida le da mucho valor a nuestro barrio, a las casas, coger una presencia. Esta avenida pavimentada va a ser algo de lo mejor. 120 familias del Barrio La Paz se benefician con el proyecto. Se está generando empleo a la comunidad de Barranca y se ve el desarrollo, el cambio en las comunidades, la gente es agradecida. Ver personas que dicen que esperan tantos años por sus calles arregladas, es un cambio que alegra, que motiva, que se le ve el entusiasmo a la gente y lo atienden a uno muy bien. O sea, por la alegría, por saber que va a haber un nuevo cambio, que sus calles van a ser muy diferentes con estas nuevas pavimentaciones. 434 metros lineales son intervenidos en el Barrio La Paz.